Soy Miquel Crespo, entrenador del Deportivo Valores Gloriosas. Llevo cuatro años en el club. El primer año empecé como analista en el departamento de scouting del primer equipo femenino. El segundo año pasé a ser segundo entrenador. Ya más o menos en febrero me llegó la oportunidad de ser el primer entrenador y a partir de ahí han sido media temporada de la pandemia más dos completas. La valoración de la temporada creo que es muy buena. Sí que creo que al final toda esa valoración creo que tiene que hacerse con respecto a toda la temporada. Y creo que el equipo ha estado muy bien en todas las fases, con cosas a mejorar evidentemente. Pero bueno, sí que es cierto que estamos en lo que es la primera temporada del club en su historia en primera división. Por lo tanto, creo que es una temporada histórica donde salvar la categoría y conseguir el objetivo a falta de cuatro jornadas creo que es un éxito rotundo. Llegar hasta aquí creo que es un sueño porque al final todo el mundo, todas las jugadoras, jugadores, entrenadoras y entrenadores lo que quieren es siempre competir al máximo nivel. Y al final esta oportunidad de estar aquí, de estar entrenando en primera división creo que es algo muy bonito, muy especial. Algo que estoy viviendo en el día a día de manera muy intensa pero sobre todo con muchísima ilusión. Al final enfrentarte a los mejores y las mejores entrenadoras de España, a los mejores equipos, pues siempre, siempre, siempre gusta. Siempre gusta probarte en este tipo de situaciones y la verdad es que para mí, para mí un sueño. Primera exigente conmigo mismo y a partir de ahí pues con todo, con todo mi grupo de trabajo, con las jugadoras. Me gusta que al final esa exigencia se vea en el día a día. Al final es lo que te lleva un poco a conseguir todo lo que hemos conseguido. Y en segundo lugar me consideraría un entrenador ambicioso. Siempre quiere más y trata de transmitírselo tanto a las jugadoras como al resto del cuerpo técnico. Sabiendo siempre lo que somos, autocrítico también, porque al final siempre dentro de un proceso de mejora creo que lo primero que se ha de ser primeramente contigo mismo es autocrítico para saber aquello que tienes que potenciar, aquello que tienes que mejorar. Pero bueno, me definiría quizás con esas tres palabras. Me siento muy identificado con los valores que el Deportivo Alavés representa. Y bueno, la primera vez que entré en Ibai ya se me quedó grabado el esfuerzo, es la clave del éxito. Y eso creo que es lo que trato de aportar al cuerpo técnico, de aportar a las jugadoras y de aportar al equipo. ¡Fartida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale!